Si quieres conocer temas acerca de proyectos de alumnos en TIC, lo último en tecnología, redes y telecomunicaciones, multimedia y comercio electrónico y sistemas informáticos, este programa es para ti. Te invitamos a escucharnos en el 102.5 FM en TULTIX, Vanguardia e Innovación, un enlace con la tecnología, con Ana Guerrero y María Reina Guillermo. ¡Comenzamos! TULTIX, Vanguardia e Innovación, un enlace con la tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa TULTIX, Vanguardia e Innovación, un enlace con la tecnología. Programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Es un gusto de nueva cuenta saludarles. Me acompaña como siempre mi compañera. María Reina Guillermo. Hola, Ana. Bienvenidos todos. Estamos transmitiendo desde el edificio número 8 de la Universidad Tecnológica de Tabasco por el 102.5 FM Sintonía UTAP. Bien, la semana pasada estuvimos platicando con el maestro Octavio Elías Sánchez Aquino, quien nos vino a compartir su experiencia en el desarrollo de aplicaciones en DELFI. Pero hoy tendremos dos de los proyectos que se expusieron en la ESPOTIC la semana pasada. Como resultado precisamente de su trabajo de integradora, ¿dónde converge? Pues también el resultado de varias de las materias. Hemos invitado a los creadores de estos dos proyectos. Tenemos aquí a Victoria Alejandra Vázquez Pérez. Bienvenida, Vicky. Hola, Miss. Buenos días. Buenos días. Y tenemos a Isaías López Ortiz. Bienvenido, Isaías. Buenos días. Gracias. Bueno, ellos son estudiantes del tercer cuatrimestre del TCU en TIC, Área Sistemas Informáticos, y nos van a platicar acerca de su proyecto. Adelante, Ana. Pues sí, antes de comenzar a platicar con nuestros jóvenes que nos acompañan, precisamente hacer una remembranza de que estos proyectos son resultado del trabajo que ellos elaboran en la materia de desarrollo de aplicaciones web durante su tercer cuatrimestre. Nuestro cuatrimestre está a punto de terminar y ellos presentaron en la exposición de los proyectos lo que nos van a compartir. Es decir, que específicamente son dos aplicaciones web, los que ellos elaboraron, desarrollaron durante este tiempo. Y pues bueno, para recordar un poquito, pues acuérdense que una aplicación web es un sistema informático que los usuarios pueden acceder a él a través de la red de internet o a través de una intranet, obviamente accediendo a datos, ¿verdad? Comenzamos primero con las chicas, ¿verdad? Vicky. Vicky. Coméntanos cómo se llama tu proyecto. Este, bueno, mi proyecto se llama Virtual Layer y está, es para abogados, pero también para personas, para que cuando entres a una página, bueno, usted tiene un problema y entra a la página y entonces ahí puede encontrar con qué abogado se puede contactar y qué casos llevan esos abogados. Ahora, del lado de los abogados, lo que podemos encontrar es que tú como abogado puedes subir un expediente porque normalmente los expedientes son muy grandes y llevan muchísimo texto, entonces no es como que podamos llevar un expediente a cualquier lugar porque pues no va a andar con 1500 páginas. Entonces, esto recaba los datos, los datos más importantes, fechas, nombres y los va guardando en la base de datos. Ok, ¿cuáles son los antecedentes de este proyecto, Vicky? ¿De dónde surge la idea? ¿De dónde tomaste la idea? Yo tomé la idea porque mis papás son abogados, entonces yo veo que siempre es como de no, el expediente o hay que ir por él, este, o ya no se encuentra, no está en línea o se nos dificulta mucho sacarle los datos, solamente necesito saber en dónde está o en qué lugar está y no puedes ir nada más o ir a preguntar solamente por uno y llevar un montón de hojas. Se me hace algo muy pesado. Y entonces ahí fue así como de no, pues yo creo que de aquí puede surgir algo para mi proyecto integradora. Ok, entonces específicamente aparte de lo que nos comentas, que la aplicación maneja, por así decirlo, un directorio de los abogados que pudiéramos tener o a tener acceso a sus datos, ¿no? Como su dirección, sus teléfonos, dónde están ubicados, específicamente está enfocado a un buffet donde nos comentas que a través de la aplicación llevarán los casos, por así decirlo, que ese, ese abogado pueda ir trabajando específicamente el historial de los expedientes que ellos van elaborando de sus clientes. Esta, esta aplicación, ¿qué módulo, con qué módulos cuenta o qué puede hacer el abogado dentro de ella, aparte de llevar el expediente? Bueno, principalmente, este, se dan de alta las personas, se dan de alta todas las personas con las que está trabajando un abogado, y este, y ya después pasamos a, a que damos de alta todo el expediente, recordando que el expediente pasa por varias fases, entonces, sí es un poquito tedioso, de por sí es tedioso un expediente físico, un expediente virtual es menos, sin embargo, sí hay que llenar varios campos, y este, también, al final podemos encontrar una tabla ya donde vienen, ya viene todo completo, donde vienen todos los datos, y este, cuenta también con un buzón, donde la persona, un usuario cualquiera, puede enviarles algo para que ellos les contesten. Este, la página cuenta con su correo, y sin embargo, este, la, adentro de la, de la aplicación, también hay un apartado que dice buzón, por si de alguna manera no abren el, el buzón en Gmail o en alguna plataforma, también lo puedan ver ahí mismo. ¿Cuáles son las fases o qué proceso tuviste que seguir para poder obtener el producto, en este caso la aplicación? Pues, lo primero fue el análisis, bueno, principalmente fue así como de pensar, qué voy a hacer, qué quiero de proyecto, qué necesidad tiene la gente, porque también tenemos que pensar que tiene que ser una necesidad que varias personas tengan, no nada más como que una solamente, entonces fue así como de, a esto no nada más le puede servir a este bufet, sino le puede servir a varios, y entonces, ahí, ahí fue lo primero, y ahí, bueno, ¿con qué puedo trabajar? Este, no, pues, voy a hacer una entrevista, este, voy a ver de qué trata, cómo, cómo, cómo se relacionan las cosas, y entender los términos, porque entender los términos, para mí fue como que otra cosa que había que hacer, porque tenía que relacionar todo para mi base de datos, y si yo no entendía los términos, yo no iba a relacionar nada bien, entonces, esa fue una partecita ahí, pero, nada. Se te complicó esta parte de la determinación de los requerimientos, es decir, el análisis que tuviste que llevar a cabo dentro del propio bufet, para poder aprender cómo se maneja la información, desde que llega un caso, se da de alta al cliente, se genera el expediente, qué datos puedes guardar del expediente, qué datos puede necesitar en una consulta, o un reporte, en este caso, los abogados, ¿cómo fue ese proceso? Si hubo mucha apertura, fue fácil, fue difícil, ¿cómo tenían integrados ellos la información? Al principio, bueno, ellos me dijeron, no, pues, todo lo tenemos en directorios, y, este, recordando que los expedientes son, son documentos que se tienen que tener guardado en un lugar donde haya mucho fresco, porque, por cualquier cosa, se pueden echar a perder, se pueden perder, y entonces, ese es un punto que teníamos que ver también. Y la otra fue así como de, no, pues, tiene que explicarme los términos para que yo vaya sabiendo qué significa cada uno y también qué se va a poner en cada uno, este, cuáles son los datos que son como estáticos, como lugares, para que ellos nada más lo seleccionaran y no fuera tan pesado, y todo ese tipo de cositas, pues. Pero fue solamente que me explicaran todos los términos, para ver cómo se iban a unir cada cosa y qué iba a ir en cada, en cada tabla, porque, pues, eran como tres instancias, entonces, tenía que ver cómo se iban a acomodar, cómo se iban a acomodar para que, de verdad, sí tuviera concordancia el tema. Después de este análisis que tú haces ahí, ¿cómo determinas qué es lo que necesitan? O sea, para decir, bueno, finalmente, ya después ya entré a la empresa, conocí el proceso, determino que necesitan que yo les apoye automatizando el proceso específicamente, a lo mejor, de los expedientes. ¿Cómo determinas, una vez que ya tienes tu análisis, obviamente pasamos a la parte del diseño, donde me imagino, ¿verdad?, que definiste el modelo de base de datos, normalizaste la base de datos, lo que nos comentabas hace un momento, ¿no? Finalmente, ya cuando tienes y llegas a la parte de la implementación, para empezar a desarrollar previo la parte de programar, lo que fue la aplicación, ¿qué herramientas, cómo determinaste qué IDE vas a utilizar, en qué lenguaje? Bueno, principalmente, pues, tuvimos una buena maestra, aquí presente, de base de datos, entonces, la verdad es que la misma nos explicó súper bien todo y nos apoyó en todo, entonces, no fue, eso ya no fue nada difícil. Lo difícil realmente fue entender bien los términos para poderlos relacionar. Claro, pero sí hubo que traer lo que son los documentos fuentes, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos checando para poder armar lo que es la base de datos y la terminología, ¿no? Sí, sí, porque ese era otro punto también para ver, pero realmente ahí no hubo, ahí ya dentro, ya teniendo lo principal que era el análisis, ya no hubo complicaciones al momento de hacer el modelado, eso ya fue como más fácil. Ok, una vez teniendo el modelado, ¿qué herramientas utilizaste para el desarrollo? Ah, bueno, nosotros, en general, este, usamos varias herramientas, usamos, por ejemplo, PHP, este, usamos, bueno, yo en lo personal yo usé SoulStream, este, MySQL, que es un modelador de base de datos, bueno, PHP lo usamos para hacer la conexión, para que fuera dinámica, y con dinámica no me refiero a que se muevan las imágenes o cosas así, sino con dinámica me refiero a que tenga conexión a base de datos, entonces para esa parte usé PHP, HTML y CSS que me ayudaron también con el diseño y la estructura de la página, de ahí yo usé SoulStream porque ocurren casos de que a veces se te pierden algunos datos o borras alguna cosa, y entonces para mí fue muy útil porque esa plataforma te va marcando con rojo las cosas que vas cambiando y con verde a cómo estaba, y entonces era así como de, ah, pues yo no cambié esto, lo voy a regresar, ¿no? Y ya lo regresaba y sin ningún problema, entonces esa me ayudó en lo personal muchísimo. Y yo usé MySQL como modelador de base de datos para relacionar todo y guardar todos los datos que me hacían falta, todos los datos que necesitaba, los que ya contenía, y bueno, eso fue, esas fueron mis herramientas para lograr mi página. ¿Cuáles fueron las problemáticas o los contratiempos que tuviste durante el desarrollo del proyecto? Los contratiempos es que, pues, recordamos que solo tenemos como cuatro meses para, lo principal, tenemos cuatro meses solamente para hacer esta aplicación, quitando el primer parcial, porque el primer parcial digamos que es teoría, y quitando también el último, porque pues el último casi no cuenta porque es como de tercero y cuarto y ya se acabó, ¿no? Entonces solamente teníamos como dos meses y eso es muy poquito tiempo porque nosotros o nosotros trabajamos en las tardes o en las noches y aparte los fines de semana, entonces como que, ah, yo digo que a todos nos hubiera pesado si trabajaran fines de semana cuando estamos acostumbrados a descansar un poco. Entonces eso fue algo que tuvimos que aprender nosotros, así como de, no, pues tenemos que tener horarios para cada cosa, o sea, distribuirme bien todo porque todo tiene que estar perfectamente bien acomodado para que la página quede bien. Hablando de horarios, hablando desde horarios hasta hablando de las cosas que voy a poner en mi página y de cómo va a ir todo acomodado. Muy bien, muchas gracias. Pues cabe hacer mención que, como bien dice Vicky, este proyecto es desarrollado entre el tercer cuatrimestre y que, bueno, la limitante si bien es un tiempo, bueno, yo creo que ellos tendrán la oportunidad de seguir puliendo el proyecto que ahorita acaban de presentar para ya mostrarnos un producto diferente, quizás ya más terminado en cuanto a los requerimientos que el cliente necesite en la parte del quinto cuatrimestre, ¿verdad? Este proyecto les recordamos que los muchachos comienzan su proyecto en tercero, bueno, desde segundo definen qué es lo que quieren hacer, en tercero comienzan un poco con la implementación y el desarrollo en la materia de integradora y en integradora dos, que es en el quinto cuatrimestre, ellos tienen que presentar estos mismos proyectos, pero ya terminados al 100%. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos después del corte promocional. Ingeniería en tecnología ambiental En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. TSU en desarrollo de negocios, área mercadotecnia En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puedes ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Gracias por continuar en Tooltix. Antes de la pausa, pues estuvimos platicando con Vicky, que nos habló acerca de su aplicación web VirtualLayers, pero ahora, pues también tenemos a Isaías, que nos va a hablar acerca de su proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto, Isaías? Buenos días, bueno, mi proyecto se llama De Rancho a Rancho. Lo que es esta página es un intermediario entre ganaderos, o no necesariamente ganaderos, para que estos puedan publicar sus animales. Es exclusivamente para ganado o bovino, porque está diseñado para ello. Y así se busca fomentar un poco más la comercialización de esta actividad económica, que es muy principal en nuestro estado de Tabasco. Así es, de hecho, yo le veo demasiado potencial, ¿verdad? Aparte de lo que es la parte del centro, pues todo lo que es la parte de los ríos, por allá por el río Zapata, ¿verdad? Tiene bastante área de cobertura. ¿Cómo surge esta idea? Aparte de esto que ya nos explicaste, ¿de dónde viene? ¿Viste algunas otras páginas? Bueno, primero empecé con un proyecto muy distinto. Sí, me acuerdo. Sí, que era enfocado a materiales de construcción, sin embargo, se duplicó. Entonces, más que un retraso, lo vi como una oportunidad para poder comenzar algo nuevo, viendo ya los proyectos de mis compañeros y tener algo diferente, ¿no? Y me puse a investigar las necesidades, principalmente del estado, y luego vi este hueco, que es la ganadería, y que simplemente México es uno de los principales productores de ganado y de carne y exportador. Y qué mejor, ¿no?, que aprovechar nuestra región, que es igual, o fue, mejor dicho, uno de los principales, recordamos cuando estaba el frigorífico. Tabasco fue muy importante y me propuse desarrollar algo que fomentara, tal vez no al mismo nivel, pero esperemos que en un futuro sea igual, o igual nos podemos asociar ya con lo que es la unión ganadera, o buscar un poquito más de campo. Y así fue como empecé a este proyecto, y fue difícil, porque todo lo que me planté en segundo cuatrimestre, lo tuve que desarrollar en una semana. Sí, sí. Para poder empezar a trabajar lo más rápido posible. Sí, hay que hacer la aclaración que este proyecto lo termina en la aplicación web, en una parte, ¿verdad?, pero lo comienzan desde segundo, en la materia de análisis y diseño, y se une con la materia también de base de datos 1. Y el hecho que comentaba Isaias de que se duplicó, es que se les pide, ¿verdad?, hasta cierto punto, que los proyectos sean, pues, innovadores, que los proyectos sean por equipos o de manera individual, pero que no haya dos o tres que sean iguales. Y, bueno, tuviste un gran reto, lo bueno fue que saliste adelante, ¿no? En una semana pudiste hacer todo lo demás. ¿Qué es lo que implicó llegar hasta la aplicación web de Arrancho a Arrancho? ¿Qué proceso tuviste que seguir? ¿Cómo lo diseñaste? ¿Cómo te lo planteaste? Platícanos. Bueno, primero tuve que ir a hablar con ganaderos que se enfocan al comercio, y vi el proceso de comercialización, que es algo largo y tedioso, y que no siempre se lleva a cabo. Entonces, vi esos huecos en el proceso y los traté de solucionar durante la página web. Ya luego empecé a desarrollar lo que es la parte de base de datos, el diseño de la página, todo, pues, en un tiempo reducido. Sí. ¿Encontraste aplicaciones que ya estaban sobre lo mismo que tú ya habías hecho? ¿O viste que es algo único o qué es la parte innovadora acá? Hay páginas web, pero no está enfocada a todo el público. Es como si una empresa que es especializadora en vender ganado tuviera su propia página. Entonces, esto da lugar a un nicho. Lo que me refiero es que solamente ellos pueden vender. Lo que yo busco es que esta posibilidad esté abierta para cualquier persona. Para ganaderos, pues, enfocado en su venta, y para personas que no sean ganaderos, pues, para la compra. Si yo estoy interesado, tengo un evento y necesito una cabeza de ganado, pues, puedo entrar a la página sin ser ganadero en sí y poder ofertar, que es lo que se gusta. Ah, mira, qué interesante. ¿Nos podrías describir tu aplicación paso a paso? ¿Qué módulos tiene? ¿Qué vamos a encontrar? En la pantalla principal tenemos lo que es una bienvenida y información de la página, quiénes somos, para lo que está enfocado. Igual tenemos en la parte de registro para que los usuarios puedan registrarse. Mira, como vaya la redundancia. En esto pedimos datos básicos, como son sus nombres, apellidos, nombre de usuario, número de teléfono, correo electrónico. Estos datos son importantes, ya que a través de ellos se va a lograr la interacción entre personas. Cuando iniciamos sesión, podemos agregar nuestros animales. Pedimos información, como lo es el nombre, que no es algo relevante, pero nos sirve para distinguirlos, de los pesos. Pedimos tres tipos de pesos. Lo que es el peso de nacimiento, peso del destete y el peso actual. Tal vez muchos solo se enfoquen en el peso actual, pero hay ganaderos que necesitan esos dos parámetros para ver cuánto ha aumentado de peso y si es conveniente o no a largo plazo. Porque esta actividad no solamente es comprar y vender la carne, sino también podemos comprar animales y criarlos en nuestros ranchos para tener, no sé, mejor en las razas, tener mejores animales, producción de leche, y es cuestión del enfoque que quiera tener el ganadero. Y podemos explorar. En la parte de exploración, podemos ver las publicaciones de otros ganaderos. Y es muy importante, ya que tenemos varios filtros por categorías, si son vacas, toros, becerros, por estado, de municipios, por si queremos checar los animales que estén en una región cercana o incluso en nuestros municipios, y por razas, que es muy importante, que igual lo que buscan es tener razas especializadas para cierto tipo. Hay razas para leche y para carne. Entonces, todos esos filtros están implementados ya en la página. Me imagino que debe de estar muy visual, ¿no? En esa parte con las fotografías de las razas, las fotografías de los animalitos, ¿no? Sí, efectivamente, ya cuando estemos interesados, primero se muestra la parte como que los datos del animal. Y si estamos interesados, podemos entrar a otra ventana en la que el ganadero sube una foto de su animal y tenemos de una forma visualmente atractiva la información como lo es la ficha técnica del animal. Y a un costado tenemos la ficha técnica del ganadero para que, si estamos interesados, podamos contactarlo ya sea por correo electrónico o por su número de teléfono. Ah, mira, qué interesante. De hecho, sí se ve bastante lo que es la parte de la pertinencia, ¿verdad? Hacia lo que es nuestro estado en este aspecto. Isaías, al igual que Vicky, ¿utilizaste los mismos software? ¿Hubo algún software diferente que utilizaras tú para desarrollar tu aplicación web? No, efectivamente, usamos la misma tecnología, lo que fue para el frontend, que es la parte en la que se interactúa el usuario, pues fue HTML5, CSS, tal vez utilicé algo de JavaScript, que fue de forma autónoma, que en sí es lo que se busca en la universidad, ¿no? No solo estar aferrados al plan de estudio, sino si se puede de forma autónoma aprender más conocimientos e implementarlos. Y para la parte en la que es de interacción con el servidor, pues fue PHP, que se utilizó para manejar, enviar datos, obtenerlos y mostrarlos. Muy bien. Entonces aquí ya cabe que vas a tener que hacer entonces contacto con todos los empresarios o ganaderos, ¿no? Para poder, porque si hablas de que es un punto de comercialización, ¿no? O sea, van a tener que vaciar información en la base de datos de todo lo que es esto, ¿no? Y ahí, bueno, ya les quedaría de tarea, siento yo, una sugerencia, ¿verdad? Más adelante por la cuestión de la seguridad, ¿no? Por ahí se puede encriptar cierta información. Bueno, Isaias, ¿qué implicó la realización de este proyecto para ti? ¿Qué aprendizaje te deja hacer este proyecto? Pues más que nada me deja de aprendizaje y que aún en el 2017, cuando ya la tecnología, lo que es nuestra carrera, está muy avanzada, que siempre hay algo en lo que podemos innovar, este, o crear, porque podemos utilizar tal vez algo que ya se inventó, pero que ya en nuestros tiempos necesite una renovación. Entonces siempre está la posibilidad de poder, este, de crear algo nuevo, algo llamativo y más que nada, pues, que nos deje algo económicamente, ¿no? Que así es lo que se trata de nuestra carrera y que es una carrera muy difícil, que no cualquiera puede, este, de llegar a un punto y desarrollar una aplicación, o algo así, si requiere su esfuerzo y conocimiento. Bueno, ustedes están en tercer cuatrimestre. La verdad es que aquí son cuatro meses intensivos. Se puede decir que llevan apenas un año, un año aquí en la universidad, y ya tienen una aplicación web en una primera fase. Ya tienen la parte de base de datos, ya tienen la parte de la programación del diseño web. Este, y esto ya les abre un panorama para hacer muchas más aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones tienes en mente por ahí o quisieras desarrollar más adelante? Pues, enfocado en la misma problemática, este, de, porque hay huecos todavía en lo que es la ganadería, pues, quiero desarrollar un software en el que se administre el rancho de la persona. Ah, ok. Ya, este, la cuestión administrativa, todo lo que implica, lo que ven los ingenieros, este, zootecnistas, ¿no? Por ahí que ven, no solamente, no es como los veterinarios, sino la parte ya de toda la estructura, ¿no? Sí, toda la estructura de un rancho. Muy bien. Este, Vicky, algo que también tú tengas en mente por ahí. No. ¿Qué quieras hacer? Bueno, o sea, sí tengo cosas en mente, pues, pero yo creo que para los chavos que vienen, que van a, que apenas están empezando, que es con la carrera de TICS o con cualquier carrera, este, yo creo que lo principal es tener el, tener en mente el querer aprender siempre, porque con nosotros y en todas las carreras siempre hay cosas nuevas, siempre, siempre, como que nos vamos a estar modernizando, entonces tenemos que estar al pie con todo y no cansarnos o no rendirnos solamente porque algo nos sale mal, porque, por ejemplo, en nuestra carrera muchas cosas nos van a salir mal y nos van a marcar muchísimos errores en los cuales nos vamos a cansar, porque de verdad es que uno se cansa de ver el mismo error, pero, pues, tenemos que seguir adelante con esto y, pues, con todo lo que venga. Sí, pero con las bases que ya tienen creo que pueden eliminar muchos de esos detallitos, ¿no? Sí. Bueno, lo que viene ahora con su aplicación web sería ya pasarla a una aplicación responsiva y, posteriormente, hacerla en una, este, aplicación móvil, ¿no? Entonces, hacia allá es hacia donde va. Y, bueno, es ahí, hace un corto tiempo pudiste hacer, este, bastantes cosas, quiere decir que así cualquiera puede hacerlo teniendo lo que son los, este, los conocimientos o las, o las bases, ¿verdad? ¿Qué recomendación les darían ustedes a, a sus compañeros que vienen atrás de ustedes en primero y en segundo para que tengan éxito en esta materia que es integrada, donde ya se ve todo? ¿Qué recomendación les darían? Bueno, como primera recomendación es que tengan una planeación, este, firme y sólida Ajá. En la que traten de dejar los menos errores posibles, porque un error puede ser muy costoso a esta altura y que tengan las bases, igual, de la programación muy, muy en claro, porque, este, un error, este, de, o sea, lo visualizas en la página y no sabes ni dónde está, ¿no? Igual, este, te pasas una hora y es por un punto y coma los famosos chistes y llegan a suceder. Y la verdad es que lo, lo más importante es la planeación. Si tienes una mal planeación, yo creo que el tiempo, aunque al principio lo veas como mucho, la realidad es que es muy poco. Tengas el objetivo claro de lo que quieres, ¿no? Así es. Sí, yo, yo también pienso, pienso lo mismo que Isaías, tener muy claro lo que quieren y tener muy bien firmes las bases. Si tienen muy bien diseño de, diseño de... ¿Aplicación? Diseño de aplicaciones. Análisis y diseño de sistemas. Análisis y diseño de sistemas en segundo y base de datos y programación. Creo que con esas tres materias la arman súper bien. Ajá, que pongan atención, como quien dice, en esas materias. Y algo que yo creo que a los dos, a ustedes les ayudó mucho, son las asesorías. No se quedaron nada más con lo que veían en clases. Ustedes pusieron de su parte, pero si tenían dudas, acudieron a asesorías. Me tocó verlos por allí. No se quedaron con las manos atadas, que muchas veces también luego intentan resolver los problemas por sí solos cuando tienen a los maestros que también les pueden ayudar, ¿verdad? Sí, fue súper pesado. Yo creo que en esa parte también fue muy pesado porque sí tomamos asesorías aquí, pero también era los fines de semana, en domingo. Y era cuando, no, me levanto en domingo para ir a asesorías. No puedo. Muy bien, muchachos. Muy bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Les felicitamos el esfuerzo que han realizado hasta este momento y los invitamos a que continúen haciendo un esfuerzo grande en el resto de su carrera. Para cualquier duda, comentario o sugerencia, nos pueden escribir a arrobaToolTics o dejarnos cualquier también sugerencia en la red universitaria Jaber. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Ana Guerrero. Y María Reina Guillermo. Si quieres conocer temas acerca de proyectos de alumnos en TIC, lo último en tecnología, redes y telecomunicaciones, Multimedia y Comercio Electrónico y Sistemas Informáticos, este programa es para ti. Te invitamos a escucharnos en el 102.5 FM en TOOLTics, Vanguardia e Innovación. Un enlace con la tecnología. Con Ana Guerrero. Y María Reina Guillermo. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima emisión de TOOLTics, Vanguardia e Innovación. Un enlace con la tecnología. TOOLTacy. TOOLTics very simple. Todos tenemos que hacer el trabajo y más queremos ir a la siguiente atención. Incluso por afectado al ث price de cada